Space X lanzó con éxito su enorme cohete Starship Super Heavy de 121 metros de altura el domingo 13 de octubre. Fue lanzado desde Texas, sobrevoló el Golfo de México y se separó del propulsor para seguir volando y aterrizar en el Océano Índico. Tanto el propulsor de la primera etapa como la nave Starship fueron recuperados y capturados con éxito. Este lanzamiento marca un avance significativo en la tecnología de cohetes reutilizables de Space X con la Starship, nave con la que Space X pretende cubrir misiones a la Luna y Marte junto a la NASA.